Hey que amigos de Youtube, bueno en esta ocasión vamos a jugar un juego de Pokémon, el juego de Pokémon Rojo Juego Solamente con algunas diferencias Este Pokémon Rojo Juego fue creado por... No recuerdo el nombre de la chava Es más, tiene un canal de Youtube pero no... O sea, es un nombre super rarísimo Y bueno, de todos modos, el canal de ella se lo voy a dejar en la descripción Junto con el link de descarga O sea, voy a dejarles un video de ella Y en ese video ella va a estar jugando este mismo juego Pero, va a... Pero en la descripción del video de ella es donde va a estar el link de descarga de lo que es el Pokémon este, de verdad Bueno, lo voy a adaptar así porque me parece que la parte blanca es la parte que como que... Como que yo la necesito así, ¿me entienden? Igual le expandimos un poco más Pero que en fin, lo único que es... Para lo único, perdón, que lo quiero agrandar es para... Para... Para que puedan leer lo que hice Para que vean que lo que voy a leer no es mentira Y puta madre, se... Se achicó Ya sé que se oye como si estaba trabado, pero no Listo Saltamos la intro, que es una intro, la misma pinche intro Ok, aquí lo tenemos Ahora antes de comenzar, voy a hacer esto súper rapidísimo Nomás quiero asegurarme que con mis... Oh, shit Nomás quiero asegurarme que las configuraciones del puto Joypad Estén de acuerdo como yo las especifico Porque se cambian, sí, todo está bien Entonces ahí está, vamos Estoy jugando en la computadora Este juego lo pueden jugar con su emulador para el teléfono Que sería mi Boy Free Que sí, yo lo uso por si no lo sabían Este... Pokémon Tiamin, yo lo juego en mi... En mi teléfono Porque está muy bueno Créanme Es el puto amor a Pokémon Voy a leerlo igual que como lo leyes Me encanta Hola, sexy Estoy muy loco Bienvenido a mi mundo Mi nombre es Oak La gente me conoce como el mayor chingador Nada, nada Este mundo Está lleno de bichos raros llamados Pokémon Baby Algunas personas los usan Usan los Pokémon para combatir O para amistad Pero yo Me follo a los Pokémon Es mi vicio Tú eres una nena cañona O un desgraciado La historia queda muchísimo mejor Si escogemos ser mujer Dime, dime ¿Eres un mamón? ¿O eres una chica boom? O sea, la verdad queda mejor la historia Porque hay expresiones que usan los mismos NPC del juego Que la verdad le queda mejor un mamón a jugar ¿Puedo saber tu jodido nombre? Putigrill Bueno, vamos a ver Un nombre súper bien chingón Es el nombre más chingón que hay Patona, güey ¡Qué pedo! Creo que se borra con la B El audio se escucha Como raro Eh, no me acuerdo Rápido Tengo que pensar Eh, sound Sound off Muy bien Ahí lo tenemos Es que, no sé Ni siquiera que tan fuerte Escuche mi pinche voz Espero que la primera vez Lo he escuchado bien Si no, me voy a Enojar un chingo O sea, baby Tu nombre es Putona Bueno, no es mi nombre Ese es un apodo, digamos Este es mi nieto Es un bastardo Ni recuerdo su nombre Tú lo sabes Gary Ah, sí Gary Jodido putísimo mamón de Gary Eh Putona Bueno, bombón Ahora te adentrarás en un mundo jodido Y sin ayuda Tú solita Te las acompañarás bien Bye, bye Puta madre Es un Ay, guay Ay, cabrón Hablar así Ok, vamos a salir Bueno Este no Este no No es mi voz Esta es la de profesor Ok Falditas mega cortas Y tapas ajustados Ah, si fuese mujer Desde la voz más aguda O más Más así Para Sexy Ay, no No puedo ser la voz No, no No puedo ser la Sexy No, no me queda A ver Libros Libros de Kamasutra buenos Eh, me voy Yo ni en este pinche juego Yo voy a usar cheats De hecho El pinche juego Ya trae cheats Que es lo mejor Va más rápido aquí Que en mi pinche de este Bueno Nos vamos de la pinche de este Ok Bueno, no voy a leer lo de Ok Porque es quien lo está diciendo Oh Ah Si Que boom No Que bombón Que bombón Ah, ya entendí No te escapes tan pronto Ven conmigo A mi puticlub Tengo cosas Que te podrían interesar Anda Ya verás Peque Hay como que hay un glitch Del agua Y como que hay otro Cuando pasas Vamos a la locación Estos Ah, no, no podemos Bueno, ahorita Joder Me he cagado Ah, Gary Joder Joder Me he cagado encima Esa Gary Anda Vete a lavar Espera Escucha Putona Aquí hay tres Pokémons Que robé a una puta Menuda noche Que pasé Con la Soguarra Cuando era joven Era un gran Follador Pero ya estoy Viejo Bueno, algo viejo Viejo es lo mismo Dejadme mamar No puedo andar Cuidando Pokémon Vírgenes Os los dejo A vosotros Eh, cabrón No jodas Sin experiencia Los que me gustan Mmm Bueno, eso no lo dice Pero en fin Ahora Putona ¿Qué Pokémon Elegiréis? Para que sea Vuestro Desahogo Sexual Elegid bien Puta Voy a decirles A todos Ay, güey Casi no puedo respirar Pinche garganta Esa la tiene Corta Pero muy gorda O dará Mucho gozo Siempre digo Que el tamaño No importa Es como Se use No Yo ya sé Cual voy a escoger Este 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 ¿Cómo se llama? Ay, el que lanzaba Escuarto Este es Escuarto Este es un As De los Preliminares ¿Sabes Cómo Da? ¿Sabes cómo Da el placer? Os lo recomiendo Gozaréis Mucho De veras Ya veréis Puta madre No puedes ir a hablar No Yo quiero A Luxuario O este Pendejo Como se llame No, es más Voy a Voy a escoger Al otro Porque ¿Qué les valga verga? Yo lo quiero Este está Súper dotado Es mi favorito Os da con ganas Y os dejará secos Totalmente Que su puta madre Bueno, es que No puedo Esa bosa Me revienta La garganta Ya me Está doliendo No, voy a escoger Al otro Al puto este Sí, sí Sí, ya me lo sé Ya me lo sé Sí, rápido Puta madre Sí, sí lo quiero Hay unas partes Están en inglés Porque la chava esta No lo cambió Todas ¿Eh? ¿Alakazam? Se nos alakazam Dejen de mamar O bueno, quizás Sí es alakazam Pero va cambiando De pokémons No Ah, bueno Si le hubiera puesto El mismo nombre Que le puso la chava Putas Putas zorras Déjame en paz Rápido, coño Y ahora me salgo Y el puto este Va a querer luchar Espera, putona No corras No corras Putón Ven Ven Que te des Que te des de coña Con Que te des caña Que te des caña Bueno Con mi O sea Mis sexuales ¿Verdad? Verás que rico es Te lo vas a pasar Cojonudamente Que empiece el cachondeo Hoy me toca mirar Ay, güey Aide Ah, ok, aquí te explica las chingades No, no, no sabía que se llamaba Aide Ah, ah, Aide es como la ¿Eh? Hasta eso es grosero Bueno, ya, ya, ya me vale una madre No veo que dijo ningún insulto Más que coño, creo Eh, confusión, hay un No me acuerdo Un, estaba jugando con mi otro juego Y usaron confusión en un pinche Pokémon Y me jodió, exacto, así mero Así, ¡Toma, cabronazo! Pero no es que la voz me, en verdad, me remite a la garganta Confusión de nuevo A la que sea mi disconfusión Quizás escuchen el clip, voy a mover un poco el micro A ver, espero que ellos no escuchen tan fuerte el click Quizás la música al principio es que sí se escuchaba fuerte Igual, si no me gusta cómo queda la grabación Voy a, lo vuelvo a grabar y ya no hay problema Aunque me remite más la garganta Estos videos no sé cada qué los voy a hacer Es más, no sé ni cuánto puto tiempo llevo leyendo Pero en fin, en cuanto salgamos Del, del, del pueblo Voy a, voy a terminar de grabar Y, y voy a Voy a Voy a Pues simplemente voy a, voy a A terminar de grabar Voy a Ya lo repetí eso dos veces Ok, ahora prácticamente Bien, ok Practicaré viendo porno Bien Putona, viejo Chúpamela un rato Largo, joder Eh, voy a Ahorita que salga de aquí Y, y avance hasta el siguiente pueblo Ya voy a dejar así de grabar Porque la verdad es que el video está de un huevo en subir El profesor El profesor Ong Es de lo mejor Antes vivía en la calle Pero ahora soy muy feliz Y disfrútalo ¿Cómo me pone el nieto El nieto bastardo? Y el otro güey no dice nada importante creo O por lo menos no que yo me acuerdo Coño, por ejemplo Miren en un pinche primer pueblo Eso es una verga Está bien cabrón Si es un pedo aquí Como que, como que Estará cuando avanza Ah, por cierto Miren el pinche sombrero Ciudad ¿Ciudad qué? Ciudad viejo verde Me parece Eh, bueno De momento No puedo hacer nada Simplemente voy a entrar Voy a recuperar El Pokémon Y voy a leer Lo que dice la enfermera Joy Oli Bienvenido Al Centro Pokémon ¿Quieres que Recure a tus Pokémon? Soy experta en eso Venga Sí Oh, déjamelos Tus Recures Un momento Jeje Muak Solo tengo uno Jajaja ¡Burales güey! Gracias Por esperar Tus Pokémon Están totalmente Coraditos Vuelve Otra vez Cosita Ahora sí Creo que aquí Lo voy a dejar Lo siguiente Ya saben que es Entrar aquí Y darle Ah, fíjense Fíjense lo que me da En los normales Me da una carta Aquí Aquí me da otra cosa Es como Es negra Bueno Hey mona Conoces al Profesor Así Habla Tengo Sus condones Y el Contrador Que le Llegaron Esta mañana Se lo llevas Recibe Bueno, aquí Se dice que recibe Papel Me parece Putones No sé Qué Así Es que Así como Ya hablé Es Hola ¿Cómo están Todos? Ok El profesor Habla Hola ¿Cómo están Todos? Y ahora Dos O sea Es diferente O sea Se escucha igual Pero como Que el profesor Pone más Énfasis Ok Un puto Dormido Esto Nunca lo había visto Pinche mono Dormido Del Pokémon Ay Aquí hay un corazón Por cierto Sale un poco Como un bien Verga En esta pinche Cosa No sé Cómo Lo hizo Esa Mocosa Señora Pero salen unos pinches Pokémon Puta madre Son una verga Grandota Miren por ejemplo Este no mamen O sea Un hondo Quizás sin nivel Mierda Pero Un hondo O sea ¿Qué pedo? Va con la hondolence No sé Pero en fin Yo paso Yo voy a Chingue su madre Voy a escapar Ese pinche hondo Me va a matar No damn Faked Hondo Apurale Apurale Tengo prisa Ya quiero terminar de grabar O sea Simplemente para terminar La batalla O sea La programación Es completamente buena No Por lo menos hasta Yo voy Yo ya voy Varias ciudades Adelante Verdad Pero Pero que en fin Que en fin Voy a Voy a seguir grabando En verdad Está súper divertido Súper gracioso Más Más que nada Este pinche Pokémon Pero bueno Creo que aquí lo Lo voy a dejar Aquí voy a Voy a guardar la partida Y en el siguiente episodio Comenzaremos Aquí mismo Para llevar la carta Al profesor Oak Y bueno Creo que ha sido Todo en esta ocasión ¿Cómo coño Se guarda esta mierda? Ah Select Select Es Ah Select ¿Cuál era Select? Chinga su madre Bueno en fin Ya terminó Ya aquí Nada más Averiguo Como se guarda Y bueno Eso es todo Y hasta el próximo Pokémon Verdad Eh Chau ¿Qué pasa conмás? LXS ¿Qué pasa con Star? Ah Puta madre Si era con Star Se Rápido Hijo tu puta madre It's different game What's Lory save Save No filthy Coincidamente Ah Chinga tu madre Guardalo Guardalo Con una VR y me voy a cargar el computador peligro el juego es diferente yo ya terminé de grabar chao